Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes New York, buenas tardes New Jersey, buenas tardes Conérico, comienza el toque de queda de lunes a viernes, la verdad hablada, atención Brooklyn, Queen, Bronx, Manhattan, Junker, Wachete County, New Rochelle, Pasey, Patterson, Jersey City, Junior City, todo eso condado de New Jersey y de Conérico, el toque de queda de 7 a 8 de la noche por el 10-14 de óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes República Dominicana que nos están viendo por TVO la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn, Norte, Sur, Este y Oeste y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana. Saludos a las amigas y amigos del mundo, si del mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio punto com, la poderosa de la radio de New York. Cuánta persona en el mundo escucha en este programa por Defrente Radio punto com. Primeramente pedirle a Papá Dios que me dé mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad para poder llevar a cabo este proyecto televisivo. Comienza el toque de queda, la verdad hablada. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Víctor Jiménez y la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Santo Domingo, gobierno dominicano, subsidia los combustibles con 1.060 millones. En Santo Domingo, el Centro de Operaciones de Emergencias, coloca cinco provincias en alerta verde por una vaguada. Presidente de República Dominicana, recibe a homólogo Colombia, Iván Duque Márquez. Rusia ve precedente peligroso, propuesta de expropiación de Estados Unidos. Estado del Vaticano pide solución negociada, para guerra en Ucrania. En Santo Domingo, Paliza y Carolina Mejía buscan su reelección, como dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. En Santo Domingo, el presidente Luis Abinader, entrega 695 títulos de propiedad a residentes los mina. China pide arresto de la acusada, de matar hombre en una ferretería. En Estados Unidos, Biden pide al Congreso otros, 33 mil millones de dólares para Ucrania. En Brasil, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ratifica vulneraron derechos legales a Lula da Silva. En Colombia, Ministerio de Justicia firma extradición, otoniela Estados Unidos. En Santo Domingo, Salud Pública notifica 65, nuevos contagios de COVID-19 y ninguna muerte. Leury García dispara su primer cuadrangular, temporada de las Grandes Ligas. Adalberto Mondesía lista de lesionados, por desgarro en rodilla. En España, detienen el Madrid ex líder de banda, Dominican Don't Play. En Puerto Rico, federales hacen oferta para que, el abusador se declare culpable. En Nueva York, Cámara Dominico Americana reconoce, a la rectora de la OASI. Sindicalistas de Haití convocan a un paro, contra la inseguridad. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuánta noticia! En cuestiones de minutos, vamos inmediatamente al comentario de los titulares. ¡Adelante! Presidente de la República Dominicana recibe a homólogo de Colombia, al Duque, Iván Duque Márquez. Está por la República Dominicana de visita y el presidente Luis Sabinader Corona lo recibió. ¡Vamos inmediatamente con este recibimiento del presidente Luis Sabinader al Duque de Colombia! Y se crece para recibir, se crece para reforzar lazos de amistad, lazos de relaciones que datan desde hace mucho tiempo y que aprovechan la ocasión para renovarse en el marco de esta visita del excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, el excelentísimo señor Iván Duque Márquez, a la República Dominicana. Diversos acuerdos serán firmados, relaciones serán renovadas, para repercutir en el bienestar, en el avance, en el desarrollo, en el progreso de ambos países. Compartiendo no sólo la región, compartiendo también identidad, compartiendo la cultura, se trata de lazos que hoy son renovados. En el caso de Colombia, el único país suramericano con acceso directo a dos océanos, al océano Pacífico y al océano Atlántico, y justamente por un mar que compartimos por el mar Caribe. En el caso de la República Dominicana, justo en el mismo trayecto del Sol, justo en el centro de la cuenca del Caribe, con esa vocación para acoger, con esa vocación para recibir, con esa vocación para ser punto de encuentro y también punto de partida. Está aproximándose ya a la Casa de Gobierno de la República Dominicana, el presidente de la República de Colombia, el excelentísimo señor Iván Duque Márquez. En una visita de unas 24 horas a nuestro país, que será aprovechada justamente para renovar las relaciones, para renovar los lazos, para renovar la decisión de continuar avanzando, de continuar aportando para el bienestar de ambos países. Justamente se estrechan las manos a ambos presidentes. El excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, y el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Y ya con nosotros, su excelencia, el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque Márquez, recibido por el señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El comandante del regimiento. Excelente, excelente. La verdad que el presidente Abinader se ve presidenciable, alto, la verdad que se ve bien, se ve bien. Una digna representación nuestra, el presidente Luis Abinader en ese protocolo. Seguimos, seguimos. Producción, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Presidente entrega 695 títulos de propiedad a residentes de los minas. Ay, yo soy lo minero, la gente lo mina. Contento. El presidente le encanta entregar esos títulos de propiedad. Él mismo lo dice. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Estados Unidos, Biden pide al Congreso otros 33 mil millones para la guerra de Ucrania. Señores, déjalo ahí un rato, ¿viste? Voy a hacer un pequeño comentario. Ahorita vemos cómo es el tema. Pero es preocupante, es muy preocupante que, por ejemplo, a veces uno dice, ¿por qué los pueblos hacen esto? Los países grandes. Miren, yo estuve viendo los problemas que tienen miles y miles de residentes en New York, principalmente en los condados de Brooklyn, Queen, Manhattan y el Bronx. Personas que por la pandemia se murió los familiares, en una situación difícil, negocio. Se está hablando que se deben, se deben al Holandor casi 30, perdón, 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. En vez de coger esos 33 mil millones, ¿verdad? Que se están hablando de Ucrania. ¿Por qué no se paga eso y esa gente vive infeliz? Que lo van a sacar a todos sus inquilinos y un problema serio por la pandemia. Yo ahí es que no, muchas veces no estoy acorde con los mandatarios. Los 33 mil millones de dólares para Ucrania, para una guerra. Entonces no pueden poner 3 mil o 2 mil millones para resolver eso de, de eso de este alojo y eso, y todo ese dinero que le deben los pequeños negocios y que le deben los infelices de Nueva York, que tantos muertos tuvieron. Bueno, esas son las cosas que a veces uno como que no la entiende en el mundo de la política, pero esa es la política y ellos son los que dominan a uno. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Rusia ve precedente peligroso. Propuesta de apropiación de Estados Unidos. Voy a hablar de eso hoy, eh. Hoy voy a hablar un poco de, de cómo yo veo esa situación cada día más. Ayer hablamos muchísimo, hoy lo voy a hacer con ustedes, pero me preocupa mucho lo que está pasando y cómo, y el giro que va tomando esta invasión de, de Rusia a Ucrania. Vamos a hablar ahorita sobre ese tema. Es bien un análisis, bien científico que vamos a hacer en el día de hoy. Seguimos, seguimos. Salud Pública notifica 65 nuevos contagios y de la COVID-19 y no hubo ninguna muerte. Eso está importante, señores. Mucho tiempo que no muere nadie en República Dominicana de la COVID-19. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. ¿Qué más tenemos? Producimos Brasil o no ratifica vulneración de derechos legales a Lula da Silva. Ese que usted ven ahí estuvo preso por asuntos de corrupción y cosas, pero le repito, vuelve a ser presidente de Brasil. Lo van a elegir de nuevo. Usted puede estar seguro. Bueno, señores, va a volver a ser presidente del Brasil, Lula da Silva. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y vengo inmediatamente con el tema de hoy. No se mueva nadie. Que hoy traigo un puré. Me dicen que esta semana han estado muy buenos los programas. Me han estado llamando la gente de República Dominicana. La gente quedó loca ayer con ese programa que hicimos el doctor Yomare Polanco y un servidor. Muchas noticias, muchas informaciones. La gente aprendió bastante. La verdad que gracias a todas esas personas que nos felicitaron por las redes, principalmente por WhatsApp. Vamos a comerciales y vengo con ustedes. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser, inclusive, sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá. Gracias a la generosidad del señor presidente y del ministerio de la vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar llenos de alegría el himno de Violeta Parra. Gracias a la vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Me viene a cambio de oscuro a blanco. Por fin, el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Oh, more, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamas en el seguro. Así, le cubre su salud. Y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y uno? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a el lonche, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Pues bien, señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. Se titula, ¿Habrá una Tercera Guerra Mundial? Pues bien, anoche, nosotros terminábamos de hacer nuestro análisis, el doctor Yomare Polanco y un servidor, diciendo que las grandes naciones del mundo, en este momento, los llamados G7 y el G20, ¿Habrá una Tercera Guerra Mundial? Pero, con respecto a lo que nos mortifica a nosotros, es la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania. Ya hemos explicado en múltiples ocasiones que Rusia justifica desde el punto de vista político que invade a Ucrania porque el presidente Zelensky estaba solicitando la entrada de Ucrania a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una organización que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar el crecimiento, principalmente en Europa, de la Unión Soviética o el avance de lo que ellos llamaban, en aquel entonces, el comunismo. Entonces, se forma la OTAN con esos países para una unificación monolítica que cualquiera de esos países, miembros de la OTAN, que sea atacado por Rusia o por China o por cualquier país del mundo, ellos, ese grupo, le cae encima y lo aplasta. Eso fue un acuerdo que hicieron ellos. Anteriormente, hemos visto la historia que se dice que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética y luego, en el año 1993 cuando la destrucción de la Unión Soviética con la perotróica de Golbacho este país y algunos países que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética se democratizaron formaron su propio país decidieron convertirse en independiente cuando Putin ve el deseo de Zulinki que ya estaba todo de entrada de OTAN él dice él que no podía tolerar que los miembros de la OTAN incluyendo Estados Unidos estuvieran tan cerca del territorio ruso porque ustedes saben que hacen frontera Ucrania y Rusia entonces ellos dicen que eso podía ser un tiro al blanco en cualquier combate y desde ahí podían destruir en cualquier conflicto fácilmente a Rusia ese es el análisis político otro análisis que se ha hecho es también el desarrollo económico y lo que produce Ucrania que le está sirviendo a muchos países de occidente incluyendo países de América Rusia quería tener ese control comercial eso lo explicó aquí muy bien y lo entendimos todo el doctor Yomare Polanco hay una actitud de parte de Rusia de conseguir más territorio pero también hay una actitud económica la primera guerra mundial se dio simple y llanamente por un deseo de los países europeos Francia, Inglaterra Alemania de crecer territorialmente y se empezaron a invadir y a pelearse por terreno la segunda guerra mundial será como en este caso de ahora por dos vertientes una vertiente económica y una vertiente también de Alemania de Hitler de conquistar territorio y como siempre los Estados Unidos se mantenía como se está manteniendo ahora mismo en esta ocasión China y el mismo Estados Unidos a los países aliados como Inglaterra que siempre siempre ha sido un aliado de los Estados Unidos se le estaba suministrando armas se le estaba suministrando dinero y se le estaban dando lo que se llaman apoyo logístico lo mismo que está sucediendo ahora con Estados Unidos y Ucrania luego entra Japón a la segunda guerra mundial y en un momento dado ataca la base de Pearl Harbor de los Estados Unidos y eso provocó a que entonces Estados Unidos tomara como como excusa entrar a la segunda guerra mundial todo el mundo sabe los miles y millones de personas que murieron durante ese conflicto durante la segunda guerra mundial que viene Estados Unidos y le pone la tapa al pomo cuando lanza la bomba de Hiroshima la bomba nuclear que eso ha sido catigado por el mundo entero pero ya yo le doy una panorámica verdad le doy una panorámica vamos a ver porque a mi me da a mi me mortifica porque ya en el día de hoy en el día de hoy según Rusia y según unos analíticos ya la OTAN está en el conflicto o sea que en cualquier momento los países cerca porque se dicen que la OTAN está operando desde Polonia dice los rusos en cualquier momento puede puede venir un ataque de Rusia Polonia y si viene un ataque de Rusia Polonia entonces Estados Unidos como miembro de la OTAN Francia Inglaterra Alemania todos esos países se van a armar y se va a armar el conflicto en contra de Rusia China que se ha mantenido neutral pero todo el mundo sabe la relación que hay entre Rusia y China que se protegen es muy probable que cuando si Estados Unidos entra como miembro de la OTAN entonces China quizá entre como miembro o aliado de Rusia y eso podría traer lo que nosotros concluyamos ayer porque se ha perdido la sensibilidad humana eso puede traer una tercera guerra mundial que sería más catatrófica más catatrófica mucho más porque las armas que hay ahora son más letales son más mortales que la que se tenía en el año 1943 yo he escuchado pero lo voy a dejar hasta ahí para seguir con el comentario después que ustedes vean Víctor esto de la OTAN que ya se está diciendo si de la OTAN se está diciendo ya que la OTAN está metido ya en el conflicto se dice en el día de hoy adelante Víctor empezamos amigos y les cuento yo lo he venido diciendo durante prácticamente dos meses la locura e irresponsabilidad de Vladimir Putin va a traer consecuencias inimaginables para este planeta que ha vivido relativamente en paz durante los últimos años pero que ahora la Federación Rusa ha decidido justamente de manera unilateral romper con esa estabilidad principalmente en territorio europeo uno de los territorios más pacíficos que existen en nuestro planeta aviones de combate de la OTAN estacionados en las regiones del Báltico también del Mar Negro se apresuraron varias veces en los últimos cuatro días para rastrear e interceptar aviones rusos cerca del espacio aéreo de la Alianza de la OTAN según un comunicado publicado por el Comando Aéreo Aliado de la Alianza Militar más importante que existe en el planeta como ustedes muy bien saben la OTAN está compuesto por países poderosos por países que han decidido tener una alianza militar de defensa mutua en la cual cualquier país que sea atacado va a recibir la consecuencia total de toda la alianza la OTAN no ha querido inmiscuirse directamente en territorio ucraniano porque recordemos Ucrania no forma parte de la alianza pero ahora al parecer Vladimir Putin como se encuentra perdiendo la guerra se encuentra arrinconado entre la espada y la pared ha decidido crear una nueva distracción una distracción por cierto muy peligrosa tratar de buscar un problema con la OTAN enviar aviones rusos a tratar de crecer justamente el conflicto de que nuevamente las tensiones vuelvan a incrementarse y ocasionar una respuesta que nadie quiere porque en el momento que un avión de la OTAN tenga que disparar algún avión ruso o viceversa algún avión de la federación rusa tenga que disparar algún avión de la alianza militar esto va a traer consecuencias inimaginables para todos los países no solamente pertenecientes a estos dos bandas pues bien señores seguimos seguimos eh con este programazo eh con respecto a la de lo a lo de la OTAN eh me me llaman si si hay cualquier tipo de interrupción eh fuera por favor porque me han llamado alguna persona diciéndome que no parece hay área que no se está viendo el programa me llaman me confirman por favor entonces señores nosotros ahora le vamos a poner un video ya ustedes vieron que ya la OTAN ya está lo mismo que decía Yomar está cogiendo el espacio marítimo ahorita se coge el espacio aéreo y no pueden cruzar los barcos los aviones rusos y ahí puede venir el problema vamos a ver ahora para que usted entienda lo que yo le explique ahorita en cinco minutos que fue la segunda guerra mundial que muchas personas no entienden no comprenden y no saben lo peligroso de este conflicto visto vámonos con lo para explicarle a la gente en cinco minutos más o menos que fue y como se desarrolló y el por qué vino la segunda guerra mundial adelante que tardaría mucho en volver a levantarse pero que también conocemos la historia para poder entender lo que pasó en la segunda guerra mundial debemos saber qué fue lo que pasó antes la revolución industrial había llegado la creación de nuevas máquinas era algo que asombraba a las personas y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían aumentando su ambición por querer más esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas el odio era cada vez más grande y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz y así fue en 1914 comenzó la primera guerra mundial hecho importante para comprender la segunda guerra mundial Europa se dividió en dos bandos uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania al final Alemania perdió la guerra se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores lo que destruyó económicamente Alemania la crisis que sufrió Alemania fue tan grave que hizo enojar a mucha gente entre todas esas personas estaba un joven alemán llamado Adolf Hitler que estuvo en las filas de la primera guerra mundial Hitler enojado por la crisis decidió unirse a la política llegando al partido nacional socialista o mejor conocido por su abreviación partido nazi el partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania el dinero que se iba dirigido para pagar los gastos de guerra de la primera guerra mundial se desvió para mejorar la economía del país y en presupuesto militar Alemania ya dirigida por el partido nazi se hizo de muchos enemigos entre todos esos estaba la población judía la unión soviética y los comunistas y cualquier otro país que se le pusiera enfrente la economía del país mejoró y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya podía invadir otros países siendo Polonia uno de los primeros el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia esta no puso mucha resistencia pues mientras Alemania invadía por el oeste la unión soviética invadía por el este esto marca el inicio de la segunda guerra mundial pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invadía otros países así que inmediatamente después de lo de Polonia le declararon la guerra a Alemania ellos no iban a estar solos así que hicieron alianzas con otros países haciéndose llamar los aliados pero Alemania no iba a estar sola así que se buscó sus propios aliados siendo Italia y Japón los más poderosos y haciéndose llamar las potencias del eje después de haberse encargado de Polonia Alemania invadió los países del norte de Europa que no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas Francia ya esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra así que como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran los alemanes con tal de evitar esas fortificaciones rodearon la frontera pasando por Bélgica y Holanda esos dos intentaron detener su avance pero su intento fue en vano los franceses al ver el poder de las fuerzas alemanas decidieron rendirse dejándolos llegar hasta su capital París una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo la población judía y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio hasta este punto la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso atacar a la Unión Soviética la invasión llamada Operación Barbarroja comenzó en verano de 1941 ese mismo año Japón atacó la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos haciendo que estos se metieran a la guerra formando parte de los aliados la entrada de estas dos superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra para 1942 los aliados comienzan a tomar ventajas sobre las potencias del eje para 1943 la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania mientras que del otro lado Inglaterra Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia en abril de 1945 la capital alemana Berlín fue tomada por los soviéticos Hitler al ver su derrota como algo inevitable prefirió suicidarse junto con su esposa antes de ser capturados la derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa del otro lado Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos pero se negaban a rendirse así que la potencia decidió utilizar su arma secreta unos meses después de la derrota de Alemania en agosto de 1945 Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki dejando casi 250 mil muertos incluyendo bajas civiles finalmente Japón había el poder que Estados Unidos tenía así que no tuvo otra más que rendirse terminando la guerra pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando la guerra había terminado era motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros la paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad pero no fue así entonces ustedes vieron ya ya ustedes se enfocaron y vieron el cual fue el proceso el procedimiento y por qué sucedió la segunda guerra mundial pero ahora se puede dar lo mismo si y Rusia ahora tendrá como excusa si lanza alguna bomba nuclear sobre algún país miembro de la OTAN de que ya Estados Unidos lo hizo con Hiroshima y Nagasaki con Japón y por ahí puede venir una guerra nuclear peligrosa yo he escuchado mucho la gente de que los llamados grupos de los siete que te acaban de los siete que hablan del orden mundial y una manera como de detener el crecimiento de la población esto no lo puedo afirmar pero puede darse el caso de que quieran porque el crecimiento ha sido demasiado demasiado grande en tan corto tiempo o sea se coge del 1943 45 que terminó la segunda guerra mundial a esta fecha la población ha crecido dos veces y algo más en aquel entonces teníamos aproximadamente 3500 millones de habitantes ahora estamos alrededor casi picando los 8000 millones y ellos han tratado de ver cómo se detiene el crecimiento de la población primero se inventaron el sida se han inventado después vino lo que ahora lo que vino de la COVID y un sinnúmero de cosas para ver apoyando los homosexuales que se casen hombre con hombre mujer con mujer porque no tienen hijos y nada eso le ha valido llega un momento que ellos pueden tratar no lo quiero decir con eso porque estoy mirando como decía con el otro yo madre polanco es que se ha perdido la sensibilidad humana y quiera Dios que no pase esto que no se que no se repita yo pensaba que al siglo 21 no hubo alguna guerra más pero veo que casi todo lo que me van dando el panorama ya se metió la OTAN ahorita Rusia le cogen el paso a él y quiere tirarle a Polonia que está más cerca y por ahí se puede ir el lío y hoy Estados Unidos que está mandando armas y mandando dinero se mete porque ya afectaron un miembro de la OTAN y puede venir una tercera guerra mundial vamos a ver Víctor lo que yo no quiero que nunca pase en ningún país del mundo que es que se lance una otra bomba nuclear vamos a ver la bomba de Hiroshima adelante Víctor un saludo que sea más ¡Suscríbete! Julio de 1945 Japón, después de haber perdido todas sus posesiones coloniales y sumido en el caos y la destrucción provocada por los bombarreos yankees buscaba una salida negociada a la guerra y una paz ongosa era una situación desesperada los B-29 colaban sobre el Japón a voluntad sin que ellos pudieran hacer nada por impedir odiaban desabrir cualquier objetivo que quisieran sin gran oposición en esta desesperada situación a la que se estaban enfrentando no tenían ni la voluntad de continuar en realidad habían estado intentando salirse de la guerra unos tres meses antes de llevarlo a cabo les habían pedido a los rusos que sirvieran de intermediarios que intentaran sacarlas de la guerra en vista de la información sobre la tendencia de algunos de los militares del Japón yo siempre pensé que esa era la mejor manera que podíamos haber evitado arrojar la bomba cuando Truman salió para Europa el 7 de julio para reunirse con Stalin y Churchill sabía por los mensajes que habían sido interceptados que Japón quería terminar la guerra por otro lado los estadounidenses con Harry S. Truman a la cabeza deseaban una rendición incondicional con el objetivo de poner a las islas japonesas bajo su tutelaje algo inaceptable para cualquier nación Japón quería la paz pero no estaba dispuesto a ceder su soberanía a un país extranjero y enemigo esta negativa fue manipulada y utilizada por el gobierno estadounidense para llevar a cabo los genocidas bombardeos atómicos sobre Japón el 6 de agosto de 1945 y sin previo aviso Estados Unidos lanza la bomba de un daño sobre Hiroshima la bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos con un infinito cinismo Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas considerablemente debilitadas ya tres días después y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica Estados Unidos haciendo ganas de una crueldad sin límite vuelve a lanzar otra bomba esta vez de plutonio sobre Nagasaki el número de muertes instantáneas superó las 50.000 Japón totalmente bloqueado por estos salvajes actos de barbarie decide entregarse en manos de Washington si sumamos el número de personas que murieron de forma instantánea por las explosiones y las que murieron durante los años siguientes como consecuencia de la radiación el número de víctimas mortales ascendería a más de 250.000 el objetivo del lanzamiento de las bombas atómicas sin previo aviso y sobre población civil indefensa no era el de poner punto y final a la segunda guerra mundial como tantas veces se nos ha repetido para justificar este salvaje criminal el verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas evitar un largo proceso de negocio eso hay que pedirle a Dios que no suceda que no pase pero como se van marcando las cosas como se van dando las cosas no se busca la negociación no se paran en dos patas ya la OTAN de una manera u otra se está metiendo directamente con Rusia quieren apabullar a Rusia Rusia se encuentra acorralado en cualquier momento Rusia que tiene material bélico y nuclear puede producirse ya un enfrentamiento y puede suceder una tercera guerra mundial quiera Dios que no quiero compartirlo con ustedes me voy a comerciales pero me preocupa real y efectivamente esta situación que se está viviendo actualmente en el mundo pido al Papa pido a todo el mundo que hagan que tenemos que hacer muchas oraciones y tratar de ver cómo se lleva a un acuerdo diplomático y se da por terminado esta guerra yo espero que no pase que el día que digo yo madre bien especial el 9 de mayo un día especial para Rusia pues eso pueda terminar pero como va la cosa no hay una luz al final del túnel cada día la cosa la veo mucho más complicada y va marchando todo igual de como comenzó la segunda guerra mundial un Estados Unidos mandando armas mandando dinero unos países de la OTAN ya mandando armas mandando dinero otros países ya de miembros de la Unión Europea ya están comprando el gas y el petróleo a Rusia desobedeciendo a la Unión Europea ahorita esos países se hacen aliados de Rusia o sea la situación para mí en mi ajedrez no pinta bonito porque como dije anoche se perdió la sensibilidad humana y lo que se está pensando en el poder y lo que se está pensando es en aplastar al otro país y la parte principalmente como siempre económica o sea ya lo humano en este momento ya no está valiendo absolutamente nada en este conflicto vamos comerciales y vemos con ustedes a ver que ustedes opinan sobre este análisis importantísimo del día de hoy sobre si habrá o no una tercera guerra mundial adelante hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los barbecue ya cumplimos más de 50 años ¡Felicidades! y en Cibao Mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Cibao Mi Products más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa Enter segundo haz clic en Hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en Next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede consulado general de la república dominicana por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales ruedas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor el salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue en Bronx, New York con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor me sentí en la pandemia llena de incertidumbre cuando cerraron el colegio pensé los chicos van a perder el año escolar en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases gracias a nuestras autoridades los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon las clases modelo por la televisión la radio y las redes sociales se facilitaron los dispositivos tecnológicos tanto a los maestros como a los niños cuando retomamos las clases presenciales los chicos vinieron con mucho ánimo mucho entusiasmo mucha alegría y se reintegraron de una manera normal nos sentimos como que no había pasado nunca nada pues bien señores ponemos el número telefónico Víctor ahí a ver qué dicen ustedes sobre este análisis científico de lo que podría ser quiera Dios que no sea pero cada día la situación se pone bien compleja 212-461-0631 mi gente de Long Island mi gente de Queen en una fremisa que no está entrando mi gente del Bronx mi gente de Queen Brooklyn buena buena saludo buena noche buena buena noche buena noche buena noche licenciado cómo está usted ese de los míos adelante 45 dígame quería felicitarle a usted que eso está dando una maceta de programa para dar educación a la gente eso es un ejemplo del programa que necesitamos y porque tenemos que hacer esta política de allá también estos políticos van a poner unos locos hay que traer otra cosa para aprender imagínate claro claro si quería decirle licenciado brevemente lamentablemente licenciado esa guerra viene mira ahora Finlandia y Polonia ya te depositaron los papeles en la OTAN para pertenecer a la OTAN usted sabe que Putin dijo que de que lo vea ya que tiene ese proceso le va a meter mano ya le va a meter mano a cualquier país que vea y lo otro que dijo Putin que Estados Unidos le está mandando armas y está quillado con eso entonces Biden no le está parando a eso lamentablemente licenciado yo estaba viendo ahí otro estudio que esa guerra dura más de un mes para empezar porque ya Putin está como usted dijo ahorita acorralado lo está acorralando ya en una situación dice que ese hombre está medio loco no sé hay muchos comentarios raros que está como de alzame y cosas así quién sabe si sea realidad o no eso son especulaciones pero es lo que le digo ya está acorrala acorrala cuando usted acorrala a un perrito mucho todo el mundo encima de ti cuando viene a ver sea loca se le mete una loquera y va a ser un desastre y un pronto dio libre pero lamentablemente lo que se ve en todos los caminos conduce es que la guerra va no hay paso atrás eso va porque nadie quiere se ver como usted dijo usted me entiende que hay que estar gracias por EFA y está muy bueno el programa muchas gracias 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 buenas señores 212 461 0631 qué opina usted sobre esto señores va o no va buena 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 adelante mamacita buena si está ahí si yo estoy oyendo voy a ver la gente marcando tumba tumba bueno señores están los números voy a ver como se oiga la gente marcando buena aló buena noche hermano adelante hermano víctor estamos perdidos víctor díganme usted que usted la verdad hablar es difícil entrar pero estamos luchando ahí adelante bueno hermano yo le digo una cosa oiga a loco no se le da tanto poder recuerde que el tal socialismo engañó a todo el estudiantado de los niños de cuando usted y yo que tenemos de 60 para allá no engañó haciendo creer que eran los reyes y salvadores del mundo y los que son esclavistas de la humanidad y genocidas de destrucción a la humanidad ya los países que son dueños vamos a decir de la humanidad que quieren liberar de la esclavitud como este país que nos ayuda a dar trabajo y a todo y a mantener nuestros hijos por este país por la libertad del mundo que tenemos que luchar no por esclavistas que se creen santos y son esclavistas del mundo y de la humanidad genocidas y criminales empiezan a ir como santos y son demonios de Nicaragua a Cuba a Venezuela esclavizando el mundo queremos libertad no criminales en el mundo gracias excelente no hay tiempo para más quiero que hayan disfrutado este programazo me están ya felicitando la gente por whatsapp yo creo que lo hayan disfrutado fue de corazón para orientarlo a ustedes para que nadie les cuente y ustedes estén preparados y puedan conversar de lo que posiblemente puede suceder en un futuro no muy lejano si esta gente no van a la guardia y se llevan del papa nos vemos el lunes si Dios nos lo permite bendiciones ¡Gracias!